Descubrí mi pasión por la música, cantando en el coro de la iglesia y tocando la mandolina. La música es un reto constante y por ello me mantengo con la idea firme de hacerla con calidad. Compartirla con la gente me hace crear la compasión. La pasión se crea y no se destruye, solo se transforma. Yo voy con Yamaha.